Bueno, difícil, ¿no? Porque hoy era día para darle una alegría a la afición, volver a tener esa unión todos juntos y, bueno, nos ha costado, ¿no? Al final salimos al partido, nos encontramos con un gol en contra y al final intentamos llevar el peso del partido, crear ocasiones que no finalizamos en gol y al final cada partido te cuesta y también los otros equipos se juegan mucho, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Los equipos saben cómo atacamos, cómo creamos peligro y al final nos esperan, salen a la contra, saben que nos exponemos mucho en casa y al final encuentran ese espacio que te pueden hacer daño, ¿no? Al final, pero yo creo que hoy el partido hemos creado muchísimas ocasiones, es cierto que no las hemos marcado, pues si creamos 10 vamos a tener que crear 20 para ganar el partido, con lo que estamos haciendo, pues no nos está dando para conseguir los tres puntos, así que hay que seguir entrenando, trabajando, trabajando situaciones y mirar hacia adelante, ¿no? Nosotros queremos marcar goles como el que más, al final creamos, estamos buscando situaciones, tenemos golpeos francos, es cierto que desde fuera de la área probamos pocas veces el tiro, queremos llegar muchas veces con el balón al fondo de línea y el paso atrás y, bueno, hay que seguir creando, tirando y si no nos están saliendo, pues hay que intentarlo de todas las maneras. Al final el gol es lo que cuenta, los equipos, pues si se adelantan, después sabemos que va a ser complicado y sobre todo en casa, yo creo que lo principal es salir a muerte, los primeros 10-15 minutos y adelantarte en el marcador, después ya vas el partido a tu terreno y ahí es cuando dominamos, pero nos está costando en las últimas jornadas. Bueno, yo lo tenía muy claro cuando llegué, ¿no? Yo quiero ser un jugador que ayude al equipo a crecer, a sumar minutos, a ayudar y, bueno, pues los anteriores partidos me han tocado salir desde el banquillo o contra el Atlético de Madrid no jugar, pero, bueno, el otro día de la expulsión creo que generé ocasiones, incluso un larguero en los pocos minutos que jugué y, bueno, al final estamos todos para ayudar. Tenemos una plantilla muy amplia, el que sale lo está haciendo bien y eso es lo que busca el míster, ¿no? Tener a todos los jugadores disponibles, porque al final vamos a ser importantes de cara al play-off, ¿no? No, para nada, no. Claro que estamos a muerte con el míster, estamos a muerte todos y esta plantilla, si no conseguimos el objetivo, es por culpa de todos, los jugadores somos los que jugamos en el verde y es donde tenemos que dar ese paso adelante, ¿no? Así que no hay ninguna duda y vamos a muerte con el míster, con esta plantilla que tenemos y tenemos que ir al final y conseguir el objetivo, ¿no?